Héctor Anglada nació en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, el 31 de enero de 1976. Llegó a la actuación de casualidad. Trabajaba haciendo mantenimiento en un hotel de su ciudad natal, cuando jugando al fútbol conoció al director Adrián Caetano, que se encontraba en la misma ciudad. Este lo invitó a participar de un cortometraje que luego terminaron siendo dos. Anglada aparece en los créditos de un tercer corto de Caetano, Cuesta Bajo, aunque no se lo ve en ningún momento. En 1997 tuvo su primera participación en un largometraje, haciendo de guardia cárcel en La Furia. Pero el salto a la fama le llegaría de la mano de Caetano en una película de bajo presupuesto estrenada en 1998, Pizza Bierra Faso. Por su rol como joven marginal, ganaría dos premios como revelación masculina, el cóndor de plata y el premio Clarín Espectáculos. A partir de ahí no paró de trabajar. En televisión apareció primero en RRDT, protagonizada por Carlos Calvo. Luego fue parte de la tira Gasoleros y tuvo un rol destacado en Campeones de la Vida, donde interpretaba Capilla, recolector de basura y boxeador. En cine se lo vio en Mala Época, El Camino, Bolivia y Herencia. No le gustaba estudiar y apenas tomó clases de teatro por un mes. Pero sus roles tenían una autenticidad que actores mucho más formados no podían conseguir. Porque Anglada hacía, básicamente, de sí mismo. Pero lamentablemente, nunca llegaríamos a saber cuál era su verdadero potencial, porque su carrera duró apenas cinco años. Se lo vio en televisión por última vez en septiembre de 2001, en la tira Enamorarte. Tenía por delante varios proyectos cinematográficos. Pero el 2 de marzo de 2002, a la 5 de la mañana, en una rotonda de Bursaco, al sur de Gran Buenos Aires, encontró su final. Iba en su moto con un amigo, llamado Juan Manuel Mendive, cuando fueron embestidos por un colectivo de la línea 318. El colectivo los pasó por encima y el conductor, en lugar de ayudarlos, se dio a la fuga. Anglada y Mendive murieron en el lugar. El chofer del colectivo estuvo prófugo un año. Finalmente, en diciembre de 2004, un tribunal de Lomas de Zamora lo condenó por doble homicidio culposo agravado y lo sentenció a tres años de prisión. Como las penas de hasta tres años son excarcelables, la sentencia no fue de cumplimiento efectivo. Fuera de los tribunales, se produjeron incidentes entre los enardecidos familiares y amigos de Anglada y los compañeros del colectivero. Al momento de su muerte, Héctor Anglada tenía solamente 26 años. La sentencia no fue de cumplimiento efectivo.